¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. ¡Las patadas de un azul! ¡Llegamos a las patadas de un azul! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aro! ¡Ay, mira cómo se quedó suave la montaña! ¡Bajamos! ¡Bajamos acá! ¡Guarda! Música ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Epa! ¡Ah! 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 ¿Estaba sol? ¡Eh, mira que feliz! ¡No! ¡No hace nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡¿Cómo se abre? ¡No! ¡No! ¡Abajo! 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 ¡Así se sacó! ¡Mere! ¡Abajo! ¡Ya sé! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la terraza de Caramuchita! Estamos en la cumbrecita. No, todo en la cubrecita, perdón. ¿Quién dijo traga? Nada. Si no tenías razón, Chervatiano. ¡Adiós! No hay caballo. No hay caballo. Sol. ¿Qué sí? ¿A vos te parece? Eso no se hace, ¿eh? Va. ¡La vía! ¡Ven la vía! ¡Má! 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 ¿Qué hizo la Jessy? ¿Qué es el pico? ¡Má! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se cagó todo el viejo! ¡Se cagó todo el viejo! Estamos en el campo, en La Osa Este es el... ¿Qué día es hoy? Un día de enero No sé qué pasó, pero la gente viene caminando Esto es muy lindo, muy lindo Y ya está listo ¡Gracias! 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 ¡Mirá qué hermoso! ¡Andan acá abajo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Llama abajo! ¡Llama abajo! ¡No me eché agua dentro tanto! ¡Llama a él! ¡Hacele así! ¡Hacele así! ¡Jajajaja! ¡Hacele! ¡Hacele! ¡Dala! ¡Dale! 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 Otro cachito pa' los pobres Switchy, mirá, si venía Venimos a comer estas duritas No, no, no Ahora se bajan y vamos a comer duras Que el atambre estaba crudo, eh Tráeme una botella de blanco No eches agua, bola Ah, Jesús María, no, Dios mío Ay, virito, quinto La vaca echada No va a quebrar el cuchillo Y no dame un cachito Mirá, te me quedé con gana, comprado Sí, gana, me quedé con trauno Pasá donde un anito, flore Mirá, no No, 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 tiene el cuchillo A Luca le dieron Me lo pelás, Mirá No, a Luca Me lo pelás, me lo pelás No, no, te vas a que me lo pelé ¿Pocitos collazos vino? Sí, vino, me lo pelé A ver, yo, pero... A ver, yo, mira Tan bebita, tan bebita Es por eso que no pelás ¿Ves que la hace maniera? No sé, tú la... Ah, agarre el cuchillo de prenda ¿Y cómo pelás las papas? ¿Qué papas? Hoy peló una papa Bueno, si peló las papas, ¿qué pelé el duro? No, pero te sé, digo, ¿cuántas peles? A mí los duraznos me dan alergia. Son pelones, no son duraznos. ¿Vos papi te los pelás? Yo no tenés la piel, esta ruta. ¿Vos se te caigan si te los pelás? No, porque tengo alergia. Tenés las sombras, pelotudo. ¿Alergia de qué? Tenés la pistola, desnuda. No, 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 no. ¿El trapo? Sí, 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 sí. ¿Un poquito, viva? Sí. No, papi, querida un poquito. Toma. ¿Pero usará la huequina más? Pelotudo, venía. ¡Vaya, ahí! ¡Va, papi, va! ¡Va, ve! ¡Va, ve! ¡Va, ve! ¡Va, ve! ¡Va, ve! ¡Papá! 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 ¡No lo puse! ¡Dos estos! ¡Eh! ¡Bes y! ¡Saludú! ¡Papá! 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 ¡Ay, luego, piste! ¡Saludá! ¡Saludá! ¡Papá! ¡Dale, ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!